Un 22 de febrero, pero de 1941, nació en Gurabo, Santiago, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien alcanza este día los 80 años de edad. La última contienda electoral nacional en donde participó Mejía fue en el año 2012 como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, cuando obtuvo un 46.95% de los votos emitidos y quedando en un segundo lugar siendo vencido por Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Luego de allí, Mejía se marcha junto a una gran facción del PRD, encabezada por Luis Abinader, y formaron el Partido Revolucionario Moderno, PRM, en septiembre del 2014. Allí pierde la contienda interna por la candidatura presidencial en el año 2016 de Luis Abinader, quien fuera su compañero de boleta en el 2012, y pasa a formar de la alta dirigencia del PRM, que entraría a su primera contienda electoral con menos de dos años de haber sido formados. Tras los resultados de esos comicios del 2016, el PRM se sometió en otro proceso interno, y esta vez decidirían su candidato presidencial para las elecciones del 2020, con unas elecciones primarias, donde solo votarían aquellos que estuvieran empadronados en el partido. En esa contienda, celebradas el 6 de octubre del 2019, Mejía perdería por un margen de más de 60% de Luis Abinader, quien se alzaría con la candidatura del PRM y posteriormente se alzaría con la presidencia de la República. Mejía quedó con cierta incidencia en la administración gubernamental de Abinader. Son varios los que estuvieron en el gabinete de la gestión de Mejía, que también forman parte de la actual del gobierno. Entre ellos está el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, quien fue jefe del ejército y jefe de seguridad de Mejía. El coordinador del gabinete de políticas sociales, Francisco Antonio Toni Peña Guava, quien fue secretario, hoy ministro, de la Juventud, la directora del Plan Social, Yadir Enríquez, que se desempeñó como secretaria, hoy ministra, de la Mujer. Un supuesto movimiento denominado H-24, que aparentemente buscaba concitar el apoyo político en la ciudadanía para la próxima contienda electoral, despertó alertas de que Mejía podría buscar la presidencia en el 2024. Esto fue desmentido por el mismo expresidente. En vista de la persistencia de dicha aseveración de diferentes medios informativos del país, así como el rumor público, considero oportuno aclarar que no he instruido ni autorizado a ningún dirigente, sea en el país o en el extranjero, para promover la candidatura de mi persona a cargo alguna, incluyendo la presidencia de la República para las elecciones generales, expresó el dirigente político en un documento que envió a la prensa. En el mismo, señala que en estos momentos está empeñado en ayudar al país para que pueda superar con éxito la crisis heredada del gobierno anterior. Mejía fue presidente de la República durante el periodo 2000-2004, a la cual llegó luego de obtener un 49.87% de los votos y vencer, en unas cerradas elecciones, a Danilo Medina, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y a Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Antes de ser mandatario de la República, Mejía fue nombrado director del Instituto Nacional de Tabaco en 1965, el cual tenía el rango de subsecretario de Estado. En 1971 fue presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, AMPA. En 1978 fue nombrado ministro de Agricultura durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández del PRD. y según reportes periodísticos, Mejía creó programas de leyes para la agroindustria y se aprobaron incentivos para promover el desarrollo de la agricultura rural y su tecnificación. Compitió por la Senaduría de Santiago en 1982, perdió y fue el compañero de boleta de José Francisco Peña Gómez en las elecciones del 1990. Hipólito Mejía, por otro lado, anunció que ha tomado la decisión, junto a su familia, de no celebrar su cumpleaños número 80 debido a la pandemia del COVID-19 que afecta al país.